¡Señora bonita! Si usted quiere tener las mejores pompas, hoy nos vamos a trabajar con Isa Vega. ¿Sabes por qué? Porque es bien importante, comadre. Llega Thanksgiving el jueves. Exactamente, y el regalito para la Navidad para el novio. ¡Claro! También es muy importante. Felicidades. Ya, muchas gracias. Lleguemos a 100 millones de seguidores. Muchas gracias. Y compartió tu video. También, también. Ahí vamos. Muy bien, muy bien. Pues, ¿cómo no? Vamos a hacer una rutina de glúteos con unos movimientos de twerk. Otra vez que también hay unas amiguitas muy buenas para que vean abajo y lloros. Entonces, vamos a empezar con un squat sumo en posición de sentadilla, nada más un poquito más abiertas las piernas. Bajamos. Aquí, arriba. Vamos a hacer cinco. Vamos, dos. Tres. Derechita la espalda. Cuatro. Y cinco. Ok, el primer movimiento de twerk. Uno de los más sencillos. Vamos a marcar arriba y abajo. Cuatro tiempos, ¿vale? Entonces, manos aquí, como si fuéramos a hacer una sentadilla. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Vamos más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Repetimos más lento. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, vamos a ir con el segundo de glútex, ¿vale? Sí, es que sabes que el secreto está en la rodilla, ¿no, Melissa? Exactamente. Y muy importante que es aquí, ¿vale? En la pelvis y nada de mover la espalda, ¿ok? Ok. Entonces, segundo ejercicio. Todo aquí. Igual, como la sentadilla sumo, nada más que vamos a ir hacia adelante. Es un deadlift, ¿vale? Aquí. Se supone que aquí vamos con algo de peso. Ah, es como un peso muerto. Exactamente. Nada más que con las piernas un poquito más abiertas, ¿vale? ¿Más abiertas? También el compás, ¿no? Y vamos con el segundo de twerk, ¿vale? Es igual al anterior, pero doble. Dos arriba y dos abajo. Aquí. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, para la parte, para la parte. Exacto. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos así. Es muy chistoso de frente. Es que tengo que ver. ¿Y eso? Bien, vamos a bailar. A ver. Duer, duer. Duer, duer, duer. Duer, duer, duer. Pero muévelo, muévelo. ¡Bien! ¡Eso! Muchísimas gracias.